Hola, ¿cómo estás? Hablas con la Santa Muerte. ¿Cuál es el dolor por lo que estás pasando? ¿Qué te lastima en este momento? ¿Qué es lo que te ha tenido mucho tiempo con miedo? En realidad, ¿qué es el miedo? ¿Qué color tiene? ¿Cuál es su rostro? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cómo es? Yo no lo conozco. Pero tú, tú me puedes decir. ¿Acaso le has tenido miedo a no tener dinero? ¿Miedo? ¿Miedo a perder el trabajo? ¿Miedo a no tener el trabajo que quieres? ¿Miedo de estar solo? ¿Miedo de ser engañado y que la gente se burle de ti? ¿Miedo de tener miedo de todo lo que en algún momento de tu vida o de tu infancia alguien te hizo daño? ¿Te pudieron haber traicionado? ¿Te pudieron haber herido? ¿Y ese miedo los traes contigo creyendo que lo vas a volver a vivir? ¿Miedo de pagar tus cuentas y que no te alcance el dinero? ¿Todo el miedo que tienes es alimentado todo el tiempo? ¿Por ti y tu mente? ¿O acaso tienes miedo de mí? ¿De mí y la Santa Muerte? ¿De mi figura? ¿De cómo la gente me presenta ante tus ojos? ¿De una forma siniestra y calavérica? ¿Miedo de que yo te haga algún daño o cobre un favor con algún familiar tuyo o hasta con tu propia vida? ¿Pero por qué temerme? ¿Por qué me tienes miedo? ¿Por qué tener miedo a algo? Algo que todavía no pasa y algo que yo jamás haría Tú eres mi trono y yo la Santa Muerte soy tu fiel sirvienta Yo te puedo hacer ver en verdad en verdad te puedo hacer y te puedo mostrar lo que es el verdadero miedo Aquí en el cementerio se acaba el orgullo de la vida y la vanidad Todos absolutamente todos acabarán aquí pero mientras llegue ese momento aprendan a disfrutar de sus seres queridos aprendan a perdonar y sobre todo aprendan a dejar a un lado el orgullo y la vanidad que eso nada le sirve ni le servirá nunca Aquí en el cementerio no entra tu carro no entra tu terreno no entra en tus muebles mucho menos tus joyas ni siquiera tu vanidad ni tus preocupaciones Aquí en el cementerio lo único que quedará serán los recuerdos de lo que fuiste tú en vida La vida que tienes es solo una no dos ni tres es solo una y el tiempo es inmensamente muy corto muy rápido Así que aprovecha ahora que la tienes y aprovecha de disfrutar lo mucho o poco o nada que has obtenido en el tiempo que has tenido y que tienes esta vida Lo que sí te puedo asegurar es que con vida con vida todo es posible Ya en el cementerio todo absolutamente todo está perdido Aprende a ser una buena persona y un buen padre o una buena madre Sé un buen hijo y ama a ese cuerpo ese cuerpo que es tuyo y de nadie más Porque todo eso se logra en vida Ya después nada sirve Cuando estés en el cementerio ni las flores sirven Ya no sirven las serenatas Ya no puedes ver quien te llora o por lo menos quien te dice que te quiere Porque lo más raro que tienen y que tienen cada uno de ustedes los seres humanos es que cuando tienen salud se quejan se quejan absolutamente de todo Pelean con sus padres pelean con sus hijos pelean con ustedes Se preocupan aunque tengan un empleo se siguen preocupando Se preocupan aunque tengan una casa siguen quejándose Se quejan absolutamente de todo pero cuando les falta la salud quisieran tenerla para poder salir adelante Cuando ustedes llegan a perder un familiar y les lloran tanto les mandan a hacer una tumba una tumba lujosa Tienes sus fotos tienes flores tienes vela pero ya no lo pueden ver no pudieron hacer eso en vida ¿y por qué muertos así? pero cuando estaban vivos peleaban ni siquiera unos buenos días o un te quiero mucho les decían a ese ser querido que se fue en vida en vida es aprender y a valorar todo lo que tienen y enseñarse a pedir perdón claro que ustedes son seres humanos y tienen equivocaciones y cometen demasiados errores eso es muy entendible y es fácil que pase constantemente porque la vida de ustedes se forja de equivocaciones eso eso los hace crecer más y los hace tener muy buenas experiencias las equivocaciones te sirven para que no las vuelvas a cometer en un futuro y la vida la vida se vive para que cada día seas mucho mejor que el día anterior jamás te avergüences de pedir un perdón disfruta en vida todo y cada una de las cosas que te rodean en este instante porque tu vida es un viaje un viaje que tarde o temprano tiene que terminar todos y absolutamente todos llegarán y pasarán por este cementerio pero mientras no llegue ese momento disfruten al máximo este viaje este viaje llamado vida en el que yo la santa muerte te haré vivir infinidad de milagros que solo de tu boca saldrán palabras gracias gracias porque lo estoy viviendo te invito a vivir tu vida no esperes no esperes no tenerla para que la puedas disfrutar yo la santa muerte jamás te haré un daño y nunca te lastimaré por eso por eso estoy aquí en tu vida para poder darte milagros sorprendentes toma mi mano confía en mi que yo te cubriré con mi manto todos los días y te enseñaré día a día el valor el valor que tiene tu vida y después este secreto se lo puedes enseñar a alguien que realmente lo esté necesitando al igual que tú aquí estoy hijo mío y te lleno de bendiciones con amor la santa muerte